Y los competidores también, los primeros serán Andrés Gil y Jorge El Español. Esta primera competencia del día por los 100 puntos arranca en 3, 2, 1, calle 7. Arranca rápidamente la competencia señoras y señores y aquí vemos que esto está compuesto por un circuito dentro de la piscina. Pueden observar que hay dos estructuras donde los competidores se tienen que sumergir para luego pasar a dos cilindros y buscar ese pañuelo. Es interesante ver lo que acabó de suceder con Andrés Gil porque esto será una constante. Ahí vemos a Jorge con su técnica muy particular y ya observamos que está en la piscina. Mientras tanto Andrés Gil apenas está buscando su pañuelo y se torna muy complicado y muy difícil porque los competidores están mojados. Y obviamente no tienen la atracción suficiente quizás para poder regresar. Vemos que Andrés lucha para mantenerse en el cilindro y entrar rápidamente a la piscina. Nuevamente comienza el equipo Escarlata con una ventaja. Vemos a Daniel muy cerca de Vanessa en este momento para hacer lo propio. Lo cierto es que los amarillos siempre poseen condiciones para regresar a la competencia. Ya veremos si pueden hacerlo en esta primera en el día de hoy. Me parece que el punto más importante de la misma es el cilindro. Pero obviamente estar mojado permite que se den caídas y eso no lo quiere ninguno de los dos equipos. Y así como pasó con Andrés Gil, el equipo rojo se tiene que cuidar porque podría pasar con cualquier competidor de su equipo. Me parece que al tener la ventaja tienen que ser un poco más calmados en este segmento en particular para tratar de hacer lo suyo. Y vemos a Capitán Patrick que toma atención o nota de lo que hemos estado conversando. Está secando ese cilindro. Obviamente los competidores al estar sumamente mojados no tienen tracción suficiente para sostenerse de todo bien. Y no hay seguridad al momento de estar en esta prueba en particular. Vemos que ya está el vaquero del oeste tocando la campana y la que viene a continuación es un bólido debajo del agua. Es Andrea rápidamente a pasar por debajo de la estructura y a subir por el cilindro. Y ya Leco está de regreso entonces. El equipo amarillo no quiere dejarse dentro de la competencia. Vemos que Andrea sube lentamente pero segura cuando viene a continuación la reina china panameña. Vemos que Patrick continúa secando el cilindro. Mientras tanto Daniel está muy cerca de los competidores rojos parece que indicándoles el camino a cada uno de ellos. Ya la china está por subir también. El equipo amarillo me parece que se está acercando lentamente a las posiciones en donde se encuentran los rojos. Vemos también a un Juanda que seca el cilindro para mayor seguridad justamente como lo hace el capi amarillo. Otra campanada más. El que viene a continuación es el hombre de Albacete España rápidamente a tomar posición en ese instante. Mientras que por tanto en el equipo amarillo la china con una campanada más. Mucha celeridad en los movimientos marco. Me parece que ambos equipos están haciendo un excelente trabajo. Quizás al equipo amarillo le ha costado un tanto por ese error por así decirlo que tuvo el señor Andrés Gil. Error entre comillas porque son parte de las condiciones de la competencia. El cilindro mojado es sumamente complicado y difícil y cualquiera se puede resbalar. El que sea un competidor con la experiencia como Andrés Gil le puede ocurrir a cualquier otro competidor. Simplemente puede ser que se precipitó y obviamente va a tratar de meterle velocidad de un resbalón que puede ser totalmente común en este tipo de competencias. Le ocurrió a Andrés como tiene un pequeño problema un trasfía ahí pero vuelve a meterle velocidad. Así que si el equipo rojo comete cualquier tipo de equivocación el equipo amarillo podría remontar. Siguiente campanada para los amarillos. Estamos viendo que Daniel no está compitiendo. El equipo rojo lo mantiene entonces para que descanse. Curioso que no está compitiendo. Daniel que estamos acostumbrados a verlo en cada una de las competencias. Cuando está activo y con la salud suficiente para competir. Pero ahora lo tienen descansando. Estamos viendo a la Barbie de Colón que está metiendo la velocidad por parte del equipo amarillo y por parte del equipo escarlata. Es el vaquero del oeste que sufre un pequeño resbalón. Tiene un poquito de problemas al momento de subir pero ya le agarra la técnica y sigue subiendo sin ningún tipo de problemas. A mí me parece que esta competencia realmente podría cambiar si el equipo rojo comete cualquier tipo de error. Por eso que lo están haciendo hasta con calma Ramiro para tratar obviamente de mantener la ventaja que tienen mientras que sigue la competencia. Estamos viendo que siguiente campanada para el equipo amarillo y se acerca entonces el vaquero para dar la campanada para el equipo escarlata. La oportunidad es para la nadadora Andrea y el que tiene la oportunidad es el hombre de agua dulce por parte de la fiebre amarilla. Mucha concentración para tratar de asegurar ese pañuelo sin ningún tipo de resbalón. Andrea me parece que a pesar de que es muy buena en el agua, ella le cuesta un poco más la subida, lo toma con calma. Se asegura de no cometer un error porque aunque vaya lenta, obviamente asegurando ese pañuelo sin caer, no perdería segundos importantes como el caso del equipo amarillo. Con la pasada de Andrés, 7 a 7 va el marcador pero por distancia el equipo rojo se mantiene adelante. Andrea está ya bajando de la estructura mientras que Mónica Lee se dispone a subir. 5 minutos con 4 segundos van de la competencia y el equipo rojo se mantiene arriba. Recordemos la dinámica del día. Hoy hay una nominación propia femenina así que el equipo que pierde tendrá que nominar a una de sus mujeres que se tendrá que enfrentar nada más y nada menos que con la gata chorrerana al día de eliminación. Así es Marco, así mismo es. Y bueno, me parece que sigue siendo una máxima entre 7. Sabemos que los dos equipos están muy parejos. Quizás hay personajes que son más hábiles para una u otra prueba pero me parece que la máxima principal de este programa en esta segunda temporada es la menor capacidad de cometer errores. El equipo que menos errores cometa en el circuito será el equipo ganador de cada una de las pruebas. Me parece que ha sido constante cuando inclusive el equipo amarillo ganó durante 6 días consecutivos. En muchos de esos días les fue muy bien, en otros también tuvieron la oportunidad de aprovechar los errores escarlatas como en esta competencia en particular los escarlatas tuvieron la oportunidad de aprovechar errores amarillos. Eso me parece que es sumamente fundamental. También me llama poderosamente la atención Marco, hemos escuchado mucho de estos grandes competidores que la primera prueba no es tan importante pero trato de hacer memoria y por lo general no en todas las ocasiones obviamente pero me parece que por lo general el equipo que gana la primera prueba es el que tiene mayores posibilidades de ganar el día. Ha sido estadístico incluso me parece que ese equipo que gana el primer evento logra entonces mantenerse en la competencia y son los que esos 100 puntos cuentan al final. Sí pero igual puede ser el envío anímico, la parte psicológica que también es un factor muy importante en cada uno de los competidores Ramiro. Así es Marco, me parece que sigue entonces el equipo rojo dominando, el equipo amarillo tratando de regresar a la competencia. Cuando damas y caballeros me parece que ya Adrián tiene una campanada más y así damos larga al último minuto de la competencia. Último minuto de la competencia y el que tiene la responsabilidad por parte del equipo amarillo es el hombre de agua dulce Alejo que está metiéndole velocidad mientras que Andrea tiene la responsabilidad de mantener la distancia que tiene al equipo escarlata adelante en la competencia. Son 11 campanadas para los rojos y es para los amarillos y Alejo le invierte velocidad para regresar y empatar en el marcador. Todavía por distancia se mantienen los rojos arriba pero hay que ver la participación de la reina china que podría meterle presión a Andrea en este momento. Que ella tiene el pañuelo consigo y se dispone a regresar asegurando como lo dije anteriormente Andrea esa campanada se la toma con calma pero sabe lo importante que es llegar sin ningún tipo de caída. Y ya quedan aproximadamente 20 segundos de competencia y la reina china subiendo ese para alcanzar el pañuelo y por parte del equipo escarlata el que sale es el hombre de España para asegurar una victoria porque esta competencia termina en pocos segundos y pareciera que los 100 puntos podrían ir para el equipo escarlata porque esto termina en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo y el equipo ganador de la primera competencia del día es el equipo rojo. Bueno los encarlata sumando los primeros 100 puntos aunque nada está dicho todavía habrá que esperar el resto de las competencias para ver que sucederá vamos a conversar con los competidores Vanessa muy contenta bailarina por acá a ver cuénteme un poquito de la experiencia en esta primera prueba del día de hoy si el equipo rojo parece que bien caminado. Bueno la verdad es que sí estoy muy contenta y bueno la prueba estuvo súper súper buena me encantan las pruebas de agua y el equipo lo hizo excelente y bueno esperamos que sigamos así sé que vamos a seguir así para el final del día y así vamos a llevar la victoria. Claro que sí bueno también vamos a conversar con Andrés Gil lo veo en posición me parece que al final queda muy cerrada la competencia Andrés y quizás ese resbalón al inicio pudo haber costado los 100 primeros puntos. No la verdad fue culpa mía me tiré al equipo en los hombros yo cometí los errores los cuales obviamente el equipo rojo tuvo la ventaja para poder retomar le pido disculpas a mi equipo como siempre voy a darlo al 100% voy a seguir compitiendo como es no me voy a rendir nunca quedan dos competencias más y bueno a veces se falla a veces no pero lo que hay que demostrar es que se compite y se compite con el corazón.